Soy yo. Ajá. Ya, ya. Sí, perfectamente, ok, ya voy. Necesita hablar conmigo y necesita que le lleve algo de ropa. Pero bueno, ¿qué locura es esta, por Dios? ¿Por qué Eduardo te sigue buscando si ustedes se odian? No, don Emiliano. Lo más triste de todo esto es que nosotros no nos odiamos. Nos hemos hecho mucho daño, sí, pero seguimos amándonos. Mercedes, mira, es necesario que tú y yo hablemos sobre ese tal Plutarco Madrid, ¿ok? Y necesitas ir a la policía para decir lo que sabes. No, señorita. ¿No yo? Eso nunca. ¡Nunca!